Los reyes han presidido el funeral de estado por el guardia civil Fernando Trapero Blasquez, fallecido este miércoles a consecuencia de los disparos recibidos en el atentado de ETA en la localidad francesa de Cap Breton. Don Juan Carlos y Doña Sofía, junto a los príncipes, consolaron a los padres, a los hermanos y a la novia de Fernando Trapero, quienes estaban acompañados por los familiares de su compañero Raúl Centeno, el otro guardia asesinado a sangre fría por el comando ETA. El dolor se hizo patente cuando el féretro de la gente, cubierto por la bandera de España, llegó al patio del cuartel de guardias jóvenes de Valdemoro a hombros de sus compañeros de unidad, mientras sonaba la marcha fúnebre de Chopin. Al acto asistieron una amplia representación del gobierno con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza y líderes políticos como Mariano Rajoy o Gaspar Llamazares.